Salam Aleikum, la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bismillahirrahmanirrahim en el nombre de Dios Todopoderoso. Viva la independencia. ¿De qué nos independizamos hace 213 años? Nos independizamos de un rey, de algo que no tenía nada que ver con nosotros. Pero cuidado con independizarnos de Dios. Cuidado. Realmente mucho cuidado con pensar que después de 213 años estamos listos, grandes, como para independizarnos de nuestro Señor. La independencia tiene un límite y el límite es Él. Ese límite no nos achica, nos engrandece. Porque el hombre es finito y Dios es eterno. Esto es muy importante recordarlo en esta época. Y sobre todo que esa independencia que formamos hace 213 años, gente como nosotros, hoy son próceres. En ese momento eran gente exactamente igual a nosotros. Nos dio la patria. Y esa patria es una asociación. Estamos todos asociados en esto. Y si queremos ser independientes, libres y patriotas, debemos tener en cuenta que todo lo que construyamos debe ser sin sojuzgar a nadie. No hay independencia posible si estamos pisando a otro. No hay independencia posible si estamos usufructuando derechos que no son nuestros. Y no hay patria ni libertad que se pueda sostener sin los valores primarios y elementales de respeto y de crecimiento en conjunto básico. Quería esta reflexión para mis vecinos, autoridades, militares, fuerzas policiales. Porque vivimos escuchando que son tiempos difíciles. ¿Cuándo no lo fueron? Siempre construir es un tiempo difícil. Nuestra patria no se hace en un día. Se hace todos los días, a cada momento, a cada minuto. Y la hacemos cada uno de nosotros, independientemente de lo que representemos, lo que seamos. Queremos ser patriotas, queremos ser independientes y libres, podemos hacerlo. Pero la construcción es nuestra y es minuto a minuto. Le pido a Dios Todopoderoso que bendiga nuestra patria, que bendiga nuestra América, que nos bendiga a nosotros, que nos dé luz en el corazón para los momentos que vienen para adelante. Muchísimas gracias a todos y ¡Viva la patria!